Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enríquez. Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Con ustedes, Elaine Enríquez y... Claudia Muñoz. Queremos en este programa exhortar la palabra de Dios. Y vamos rápidamente a Lamentaciones 3, 22 al 23. Y nos dice la palabra de Dios. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Queremos exhortar la palabra de Dios. Queremos traer en este programa exhortación porque queremos vivificar. No sé a dónde te encuentras en este momento en tu vida o qué situación es la que te arropa. Pero queremos darte aliento de vida a través de la palabra de Dios. ¿Verdad, Claudita? ¿Verdad, Claudita? Porque todos nosotros en algún momento estamos pasando tribulaciones o estamos pasando problemas. Pero recuerden, eso pasa. Las cosas no se quedan. Todo el tiempo estamos de continuo cambio. Y no olviden que eso va a pasar. Así que seguimos con Aiseas 40, 31 que nos dice, Claudita. Dice, Más los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Wow, eso es poderosísimo. Y solamente escuchar esas palabras de parte de Dios a mí me da fuerza, aliento y esperanza. Y seguimos aquí en Salmos 42, 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Verdad, Claudita? Cuando el Señor me está diciendo estas palabras. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En todo momento, alabar al Señor. En esos momentos donde no tenemos el deseo de alabar, donde realmente no tenemos la fuerza, es ahí a donde nos tenemos de levantar y alabar a Dios. Bueno, de hecho es que el Señor dice que el gozo es nuestra fortaleza. Cuando Dios nos habla, como en este Salmo que dice, ¿por qué voy a inquietarme? Nuestra alma siempre se está inquietando. Nuestra alma siempre se está angustiando de malas noticias, de situaciones, pero Dios está con nosotros. Y eso es lo que nos debemos recordar siempre. Dios está allí. Y si nos gozamos, hacemos ese esfuerzo. Yo les digo, hay una palabra que también dice claramente que nosotros debemos esforzarnos. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es simplemente creerle a Dios. Creerle que Él está con nosotros, por nosotros y para nosotros. Y seguimos aquí con Marcos 1.35. Y esto es algo que hacemos nosotras. Y queremos exhortarles pues esta situación donde te puedes encontrar con el Señor a solas. Tener esa intimidad. Y eso nos lo explica Marcos 1.35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración es nuestra mayor herramienta, es la más importante para la comunión con Dios. Para llevar todo eso que nos trae peso, ¿verdad? Y que nos trae angustia y también nos trae tristeza. Porque son emociones del cuerpo que Dios nos las dio, ¿verdad? Pero Él tiene solución, Él tiene remedio para cada una de ellas. Y es en esos momentos de intimidad que el mismo Señor Jesús usó para hablar con el Padre. Pues así nosotros somos, ¿verdad? Así mismo. Ejemplos de lo que Jesús hizo para que nosotros también lleguemos a esa intimidad con el Señor. Porque, ¿verdad? Que no podemos decir que las cosas no nos preocupan. Por supuesto que no. Las cosas no nos van a inquietar. Eso no es verdad. Claro que sí. Sí vamos a tener momentos difíciles porque vivimos en un mundo donde nos trae situaciones y tenemos que enfrentarlas siempre, pero enfrentarlas con la palabra de Dios para que cuando enfrentemos esa situación podemos ser sabios en cómo llevar la solución. Así es. Yo quiero agregar a eso también. Es que es muy importante que entendamos que orar es abrir nuestro corazón. Es abrir nuestro corazón a Dios y decirle y contarle cuál es la situación. Él la sabe, pero a Él le interesa escuchar tu voz. A Él le interesa saber que tú lo consideras para lo que estás viviendo. Y cuando tú puedes tener esa consideración con alguien, que puede ser alguien en tu familia, pero qué mejor que Dios. Que Dios que conoce y sabe cómo puedes solucionar las cosas. Él tiene la solución. Mejor es ir a Él y poder abrir nuestros corazones en confianza de que Él nos está escuchando. Así es, Clavita. Y seguimos en Salmo 63, 11. Hoy sacamos muchos versículos bíblicos donde relatan lo que nosotros queremos en este día exhortarle. Así que espero que lo estén recibiendo como nosotras también en este momento. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sediente. Wow. Eso es muy importante. Señor, abraza en los momentos de intimidad porque sabes que vamos con ese gran deseo de verlo, de sentirlo, de escucharlo. Y es ahí a donde el Señor nos ministra. Así es. Así es, Clavita. Y seguimos con Filipenses 4, 6, 7. Aquí en Filipenses 4, 6, 7. La palabra nos exhorta y nos anima. Por nada estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravillosa palabra. Esto nos muestra y nos vuelve a confortar y a mostrar que tenemos un Dios tan, pero tan amoroso y tan poderoso también, que nos va a dar siempre ese descanso, esa paz que todos necesitamos para poder seguir adelante. Las situaciones las vamos a vivir. Los problemas van a venir. Y cualquier cosa que usted pueda estar viviendo, aprenda a darle gracias a Dios. A veces eso parece que no tiene sentido, pero en realidad sí. Porque todas las cosas que nos acontecen tienen una razón. Y una razón para crecer. Para crecer nuestra actitud. Para crecer nuestro carácter. Y también para acercarnos mucho más a los que amamos y a los que también a veces no amamos. Pero Dios está tratando con un ser que necesita entender que nos necesitamos unos con otros. Nos necesitamos amar a nosotros mismos para que podamos amar a otros de verdad. Y la palabra siempre nos va a tener allí para que nosotros tomemos la fuerza y la energía que Dios tiene en su palabra. Que cuando la declaramos, que cuando la guardamos en nuestro corazón, se hace vida y se hace una realidad. Amén. Y finalizamos con Mateo 6.33. Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Espero esto haya incrementado tu anhelo de estar con el Señor. Tu anhelo en la área de crecer en la fe. Y de adoptar estos versículos bíblicos para que cada día recibas esa fortaleza. Y ese aliento de persistir y de seguir adelante, que nada te detenga y que nada, nada te quite del camino que Dios ya ha trazado para ti. Y si no sabes o tienes alguna duda o algo que te inquieta, pues vamos a seguir trayéndote programas como este, donde exhortamos el reino de Dios y donde vamos a traer información para que puedas recibir palabra. Y la palabra pueda edificar tu vida en esas áreas donde más tú lo necesitas. Amén. Y ahora vamos a ir al evento de Expolite. Expolite, yes. Queremos conocerlos. Queremos que nos visiten. Esta es una oportunidad que le estamos brindando para que ustedes nos conozcan personalmente, nos saluden. Si tienen alguna pregunta o simple y llanamente quieren estar con nosotros en Expolite, vamos a estar, y es en el área de la exhibición. La entrada es completamente gratis. Y quiero decirles, en caso de que ustedes se pregunten, ¿qué es Expolite? Expolite es un punto de encuentro anual donde cristianos de todas partes del mundo se reúnen con el fin de edificar esfuerzos, aprender, enseñar y crear alianzas eficaces con el único propósito de expandir el reino de Dios. Y dentro del evento, pues, van a haber expositores, Claudita, van a haber exhibidores generales, distribuidores, librerías para dar a conocer lo reciente educativo para más conocimiento en tu vida de fe. Editoriales, medios exhibidores, agencias acreditadas. Correcto. Y seguimos por acá. Vamos a tener, obvio, música, que es una, ese es un glue muy importante para la familia de Dios, compañías disqueras, estaciones radiales para difundir, como la nuestra. Así es. Tu música, libros, ministerios, servicios, plenarias y conciertos, eventos privados también, cumbre de líderes y de mujeres. Y allí también te puedes inscribir en www.expolit.com si tú quieres participar en estas plenarias, si quieres participar en estos eventos que son especiales. Allí tú puedes ir y te puedes inscribir y saber los detalles. Así es, ahí vamos a estar en nuestro booth, el booth 406, para que nos visiten, nos acompañen durante estos días que van a ser jueves, viernes, sábado y domingo, agosto 10, agosto 13. Ahí vamos a estar, los esperamos, queremos, como hemos dicho muchísimas veces, ¿verdad?, conocerlos porque ahí, pues, podemos entender, bueno, quién nos está escuchando, también si tienes alguna pregunta y también alguna inquietud o algún programa que ustedes quieren, pues, que nosotros también traigamos. Traigamos y que toquemos temas, eso estamos abiertas. La locación de este evento de ExpoLib está en el Double Tree de By Hilton Hotel en Miami Airport y Convention Center. La dirección exacta es el 711 del Northwest y la 72 Avenida en Miami, Florida 33126. El teléfono de allá de ExpoLib es 305-503-1191 y el gratis es 1-866-782-3976. Vamos a repetir los números una vez más. Aquí tenemos un número local y también tenemos un número en caso de que nos estás viendo o escuchando en otra parte del mundo para que puedas llamar gratismente. Sí, es el 305-503-1191 y 1-866-782-3976. Así que ya saben, nos vemos prontamente en el evento ExpoLib. Vamos a estar todas nosotras, todas las que estamos en los programas, en los diversos programas, vamos a estar allí, queremos conocerlos. Y también no dejen de vernos a través de nuestra página web www.ovmradio.com y nos pueden visitar también en las nuevas páginas de YouTube, OVM Radio y OVM TV. Así que los esperamos nuevamente y ahora el segmento Bienestar Único con nuestra amada y querida Claudia Muñoz. Los espero, ahí nos vemos. Compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su segmento de salud. Aquí Claudia Muñoz en Bienestar Único. Gracias una vez más porque de verdad es un placer poder estar con ustedes y poder disfrutar de este tiempo donde les traigo algunas cosas nuevas y de verdad algo que les puede interesar y que puede ser, por supuesto, de beneficio para su salud. Hoy día quise traerles un poquito para que nos vamos hondando en algunas cosas que nosotros o muchos de ustedes a lo mejor desconocen como las plantas medicinales. Y en realidad cada vez la naturaleza nos va demostrando las virtudes del Creador. Dios siempre ha querido que nosotros seamos gente sana, gente que pueda hacer su vida en una forma natural y podamos vivir disfrutando de todas las maravillas que Él ha hecho. Por eso hoy día los quiero invitar a que hagamos un pequeño escarbar, digámoslo así, en la información de todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Con toda esta gama de información que tenemos ahora, ustedes pueden darse cuenta que tenemos muchas cosas que pueden servirnos y que pueden estar a nuestro servicio y, por supuesto, a nuestro beneficio. Es así como quiero presentarles hoy día una planta que es de la India, que se llama, el nombre, si lo digo mal, por favor, alguien que me llame, pero hasta donde yo puedo leer, dice Ashawanda. ¿Ok? Esta es una planta, como les decía, de la India y esta planta tiene propiedades medicinales. Esto está usándose hace más de 3.500 años. Y como no se produce, por supuesto, en este país, en Estados Unidos, esto se está, por supuesto, trabajando desde la India y ha llegado a otros literales como es nuestro país. Es posible de que ustedes puedan ver todos los beneficios que ahora les voy a comentar y las propiedades que tiene la Ashawanda. Comencemos primero, ¿para qué sirve? Como les comentaba, tiene propiedades medicinales y básicamente estaba siendo usada en la India para los problemas digestivos, pero también ayuda a darle fuerza, vitalidad y energía al cuerpo. ¿En qué va? En sus propiedades, como les decía, aporta la energía extra al organismo, refuerza la musculatura, el tejido óseo y las articulaciones. Esta también es una planta que es utilizada para mejorar la salud en general. Fortalece los músculos, prepara el organismo para cualquier evento o esfuerzo físico, eso quiere decir que también le ayuda mucho a la persona que hace deporte. Es considerada el ginseng indio, combate la fatiga crónica, refuerza los huesos, distribuye de forma rápida la sensación de fatiga a los síntomas que conlleva, es utilizada en personas con anemia, aumenta el número de glóbulos rojos, si es que eso es tan escasos, recupera de forma eficaz y rápida la energía perdida, como les digo, lo usan mucho los deportistas, y esta también aporta vitalidad, energía para las personas que están convalescientes. Esto también está siendo usado para las personas que están recuperándose de las radioterapias o de la quimioterapia. Y como les digo, estas propiedades que tiene esta raíz, esta planta de la India, tiene muchas propiedades también en el área de la medicina, o sea, que tiene que ver con las enfermedades. Tanto así que previene cáncer y antiúlceras. Les voy a comentar un poquito lo poderoso que es, lo llaman también un adaptógeno, y que yo, esa palabra por supuesto, nosotros no todos ocupamos estas palabras tan rebuscadas, entonces quise saber lo que era un adaptógeno. Y son sustancias naturales que según la teoría sistemática, se encuentran solamente en unas cuantas plantas y hierbas raras. El nombre lo dice. Las plantas y hierbas proporcionan nutrientes especiales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo, una optimación mental, físico y de trabajo. Eso que les comentaba para que lo pudieran usar también los deportistas. Siguiendo con las propiedades que tiene, con respecto a las enfermedades en las que puede ayudar, está el sistema inmunológico. Lo estimula y previene ciertas enfermedades de este sistema. Es conocido también en la guayanda como el ginseng de la India. Es un potente antiinflamatorio también, y es utilizado de forma tradicional allá en la India. Las propiedades antioxidantes de esta planta actúan en forma positiva en el organismo. Previenen, como les decía, el cáncer, en este caso el cáncer de pulmón, de colon y de mama. Al disminuir el crecimiento de las células cancerígenas y previene el crecimiento de los tumores menos agresivos. La guayanda es también utilizada para combatir los estados febriles y que provocan cuando hay resfriado o hay tos. Como ven, esta planta tiene más propiedades, pero ya se me está acabando el tiempo. Entonces, quiero compartir con ustedes que este producto al cual yo los estoy invitando a que prueben, gracias a Dios, contiene esta maravillosa planta. Por supuesto, en una proporción a la cual va balanceada con todos los otros nutrientes que tiene, este producto Cayani. Yo les digo, es importante que veamos que este producto ha sido creado justamente trayendo lo mejor de todos los lugares, de los diferentes lugares de la tierra para poder ayudar a que nuestro cuerpo pueda tener los beneficios y gozar de una mejor salud. Yo por eso los invito una vez más a que pasen a mi página www.uniquewellness.cayani.net o si quieren pueden también visitarme en el fanpage que se llama Bienestar Único o Unique Wellness, ahí para inglés y español y también llamarme al 305-582-2014. Allí si quieren tener más detalle de otros de los ingredientes, pero los voy a seguir trayendo aquí también a su segmento para que ustedes puedan tener mayor información y saber de que hay estas plantas que Dios creó para que nosotros podamos sacar beneficio y podamos llevar una mejor salud. Dios los bendiga y yo les doy muchas gracias por todo su apoyo y por todo lo que ustedes están haciendo para que sus cuerpos y su salud esté óptima y en mejores condiciones. Bueno, los espero hasta la próxima vez aquí en su segmento Bienestar Único, aquí con ustedes como siempre, Claudia Muñoz, que tengan una maravillosa semana. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz, aquí por tu programa favorito, compartiendo la visión. Llegamos al final de nuestro programa, así que los esperamos nuevamente en el próximo. ¿Claudita? Claro que sí. No olviden sintonizarnos a las 8 de la noche cada martes, ahí estaremos con ustedes, trayéndole todo lo que podemos nosotros con amor y con mucha dedicación para con todos ustedes darles lo mejor, aquí en Bienestar Único, en el segmento que es de salud para ustedes. Así es, los esperamos nuevamente. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.